Lo lamento por una cuestión hasta generacional. Esto que estamos tratando acá, el motivo de este proyecto, que nos hayamos tenido que reunir los 19 diputados y diputadas nacionales de la provincia de Santa Fe para hacer este proyecto, tiene una sola y única responsable, que es la vicepresidenta de la nación, Cristina Fendalrnes de Kirchner, que por no... Chicos, yo les pido que escuchen porque yo nos falté respeto y escuché. Lo que estoy diciendo es, su responsabilidad es designar los miembros de la Cámara de Senadores y Senadoras en una comisión bicameral. Vos tenés que dar respuesta de cuáles son tus responsabilidades como funcionario público, porque vivimos en un Estado de Derecho y hay una Constitución. La presidenta, que ayer, tal cual un ensayista, estaba tan preocupada por vivir en un Estado democrático, la primer condición de un Estado democrático es que las instituciones funcionen de manera transparente y que los funcionarios públicos rindan cuenta. Acá ninguno de ustedes del oficialismo, ni la propia vicepresidenta, da una explicación de por qué no convoca a esa comisión bicameral. Es un capricho. Es un capricho y se creen impunes. Y no dan respuesta. Den una explicación política y háganse cargo de que ustedes gobernaron este país y lo están gobernando. Que no tenemos Procurador General de la Nación, porque la vicepresidenta no quiere. Porque el presidente, que es presidente, que porque ella lo impulsó, mandó un pliego. Y una primer minoría no es mayoría. Y una mayoría no puede bloquear un instituto constitucional. Constitución, Estado de Derecho, están gobernando ustedes. Háganse cargo de algo. El CEDRO nace desde el 2021 que no publica los resultados del Observatorio de Drogas de nuestro país. ¿De quién es la culpa? ¿De quién es la responsabilidad? ¿Quién rinde cuentas? ¿Quién rinde cuentas? ¿Quién da explicación de algo? Que den una explicación. Que digan por qué. Que digan por qué no quieren elegir el Procurador General. Que digan por qué hace más de una década no tenemos defensores del pueblo. Que digan por qué no quieren elegir el Procurador General.